Qué vergüenza, ¿no? La palabra es vergüenza, chicos, del monólogo de hoy. ¿Ustedes se dieron cuenta con qué caradurismo Cristina y Alberto se están peleando por la nada misma? Porque la verdad se están peleando por un hueso pelado. Se están peleando en una pelea bochornosa de conventillo. Yo, cuando era chico, vivía cerca de un conventillo, el de los Michelota, ¿no? Y me acuerdo que había unos alambres largos con la caña para levantar la ropa. Y por ahí iba una mina y le decía a la otra, ¿a quién me robó los broches? Y se cagaban atrompadas por los broches y se armaron. No, estábamos hablando de la vergüenza de pelearse en este momento de la Argentina. Cristina le pateó el nido a Alberto con el Fondo Monetario. Ahora, usted mire lo del otro lado. ¿Cómo debe quedar para el Fondo Monetario un país decadente como este que deben decir, hoy, otra vez a la Argentina, boludo, llévale algo, se están muriendo de hambre, y que después se boicotean entre ellos y se pelean? Es como el conventillo de los Michelota cuando se cagaban a trompadas con quien me robó los broches y al final los sacaban a todos lastimados. Ahí era una batalla campal, salían los hombres a defender. Bueno, estamos al borde, a horas de una batalla campal, adentro del conventillo, donde se están peleando por la nada misma. Pero mientras esto sucede, únicos en el mundo, porque batimos varios récords con la cuarentena. Estamos batiendo récords de gente que desgraciadamente se muere, récords de gente que se infecta, y récords de chicos que no fueron al colegio. O sea, nos comimos un año sin clase sin la menor responsabilidad. Eso es un hecho trágico, terrible, que va a quedar en los anales de la historia. Un año los pibes sin colegio y un sinvergüenza como Varadel que lo único que se le ocurre decir es hasta que no esté la vacuna no empieza... Un pelotudo, no pelotudo, no un cínico. Importante. Este país dejó de dar lástima para empezar a dar vergüenza porque es un país con recursos naturales, pero sin dignidad. Estos días que yo estaba estudiando el tema de Mao de nuevo, lo estaba repasando porque desde que era pendejo no tocaba, y como el chino Zannini, Maoista, es el que le marca la línea a Cristina, y estoy viendo semejanzas terribles, veo como lo que va a hacer Cristina como última carta, porque en su desesperación de no encontrar la impunidad que necesita a sus delitos, va a explotar todo, va a explotar el polvorín, va a ser el auténtico Maoismo. Después me gustaría que Levina lo explique, que es destruir todo para edificar sobre las cenizas todo nuevo, con todos pobres iguales. El mérito no existe, existe el aguante. Todo va para el mismo lado. Como decía recién en Joda, no va a existir más la envidia, porque como a todos nos va mal, nadie se va a asombrar. Entonces dice, mirá qué suerte tiene, comió medio pollo. Sí, pero medio te lo dio a vos. Ah, mirá qué bueno que es. Entonces, ese es el país ideal de Cristina. Están mandando a imprimir billetes a España porque no dan abasto imprimir. Y la gente cree que imprimir billetes es hacer plata. No. Imprimir billetes quiere decir que lamentablemente se vuelve, o sea, vuelvo a tener razón después de un año. Hace un año dije en este programa, para comprar un pollo para Navidad vamos a necesitar una carretilla de plata. Bueno, ya se acerca la Navidad y te están dando a pagar un pollo en 12 cuotas. En serio, un kilo de asado, ayer el programa de la nata lo mostró. Un pan dulce, tenés plan preventa, o sea, vos empezás a pagar tu pan dulce ahora, te lo entregan en diciembre. Y si querés con opcionales, pasadrua, higo, lo vas pagando. Vos mirá que en el país de la riqueza, de la comida, que se tira la comida, se tira el pescado, se tira todo, tenés que pagar en 12 cuotas un pan dulce o ir a comprar la carne con tarjeta de crédito. Ahora, pregunto, en el país de la vergüenza que somos ahora y la inmoralidad, donde Cristina se pelea con Alberto pensando que todavía hay un país para repartir, ¿vamos a seguir soportando a estos imbéciles? ¿Vamos a seguir aguantando a estos ineptos fracasando? ¿Vamos a seguir soportando los fracasos de Ginés González García? ¿Los chamullos de Cristina? Y otra pregunta que hago, ¿cómo es posible que un país entero esté supeditado al humor de una señora? ¿Cómo es posible que se le tenga miedo a Cristina Kirchner? Pero explíquenme, díganme si tiene la bomba de neutrones, si se aprieta un botón y estalla, díganme, ¿a qué le tenemos miedo de Cristina? Que no la metemos en tribunales a declarar, que la dejamos que haga lo que quiera, que se lleve por delante al gobierno de Alberto Fernández, que basurea a todo el mundo, que levante el dedo inquisidor cuando realmente creo que si la justicia juzga está más sucia que una papa, ¿qué nos lleva a tenerle miedo a esta señora? Y ahí está donde se divide mi teoría Mao. Porque Vietnam se ganó porque los vietnamitas se escondían adentro de trincheras por abajo, por los túneles, a hacer la resistencia a los soldados. cosa que los argentinos no aguantarían ni 10 minutos porque donde le falta el cafecito o le falta la cuota del cable o le falta pensar que se pueden ir a Mar del Plata 15 días, salen de la trinchera y se entregan porque somos cobardes y baratos. Porque nada más que en un país de cobardes y baratos Cristina puede tener el poder que tiene. Realmente. Y es bochornoso. Entonces cuando yo voy por la calle y alguien me dice vamos, va, vi, aguantá, pero aguantá conmigo. No, sí, mentira, flaco. Mentira. Por eso digo, a veces no hay que echarle la culpa a los corruptos sino a los que le dejan ser corruptos. Usted haga un acto de mea culpa porque usted también debe ser uno de esos que dice yo no me meto, que hagan lo que quieran, que se vayan a la... ¿Viste? Está todo como el orto. ¿Vale la pena luchar por usted? ¿Vale la pena luchar por nosotros? ¿Vale la pena luchar por los de la matanza avanza? Que después cuando baja el agua te dice ¡Eh, ¿tenés prueba de Cristina? ¿Vale la pena? ¡Gracias!